Bueno, para este video entonces lo primero que voy a hacer es transferir mis moldes al foamy y recortarlos. Recuerden que en la descripción del video está el enlace de mi página donde encontrarán los moldes de este proyecto y muchos otros. Voy a cortar este molde, que es este, lo voy a cortar dos veces. Yo lo he cortado una en negro y otra en amarillo, o sea, lo vamos a cortar cuatro veces, dos en negro y dos en amarillo. Debo unirlos, entonces para eso he aplicado pega foamy al negro y al amarillo y voy a venir entonces y los voy a unir. Me ha quedado entonces de la siguiente manera, ha quedado unido el negro con el amarillo y exactamente lo mismo voy a hacer con el otro. Tengo estas dos tiras también de exactamente de la misma medida, de 32 centímetros por 6, que viene siendo lo que es la profundidad del bolso. Entonces también tengo una en negro y otra en amarillo ya con el pega foamy aplicado y lo que voy a hacer entonces es enfrentarlas para hacer una sola tira. Bien, estando ya entonces pegadas las cuatro partes de este color y las dos partes de la tira, voy a proceder con lo que es la carita de la abejita. Para eso tengo estas dos bolitas de copor, en mi caso tengo la número 2 y la número 4. Si ustedes desean lo pueden hacer un poquito más, con unas bolitas más grandecitas o más pequeñas, teniendo en cuenta que la diferencia entre la una y la otra debe ser más o menos de dos. Lo que vamos a hacer entonces es que las vamos a abrir por la mitad. Teniéndolas ya así cortadas a la mitad, tengo que hacer un corte más acá, vamos a cortar una partecita acá arriba, tanto en la una como en la otra, y lo que voy a hacer entonces acá es venir y unirlas de esta manera. Tengo en este momento entonces ya las dos medias bolitas unidas, ahora tengo acá un trocito de color piel, no necesariamente muy grande que lo alcance uno a trabajar, y voy a venir a la plancha y lo voy a calentar suficiente con la plancha en una temperatura más o menos altica. Estando suficientemente el caliente, el foamy y blando, voy entonces a venir y le voy a dar forma acá a las bolitas. Ahora entonces vamos a cortar los excedentes. Bien, tengo la carita acá, ahora tengo el cabello y también lo voy a poner en la plancha bastante caliente. Estando bien caliente, voy a venir y lo voy entonces a colocar acá. Y estando ya termoformadito, entonces lo vamos a pegar con silicona. Bueno, con la carita ya solo nos queda pendiente entonces pintarle las cejas, los ojos, la nariz y la boca al gusto de ustedes. Tengo acá dos trocitos iguales de alambrito de colores, en mi caso es alambre de cobre color rojo, que voy a utilizar para las antenas. Estando colocadas las antenitas he cortado el molde de dos corazoncitos pequeños y ahora lo que voy a hacer es colocarlo acá en la punta de la antenita y colocarlos dobles, o sea he cortado cuatro veces los corazoncitos. A la altura que deseen, yo lo voy a hacer más o menos a esta altura y voy a empezar a pegar mi tira de esta manera, que el amarillo quede hacia afuera y la voy a pegar por todo este borde hasta esta altura más o menos. Debemos tener en cuenta que la altura que hay acá y acá debe ser igual de donde empieza la tira, de a donde viene y termina. Bien, ya tengo colocado este lado, voy a venir y entonces voy a colocar el otro para cerrar completamente la cajita. Entonces yo hice una marquita acá, para no perderme, que me quede exactamente a la misma altura del otro y voy a empezar a pegarlo. Teniendo ya entonces lo que es el bolsito como tal, vamos a venir y vamos a pegar la cabeza de la abejita. La voy a pegar acá en el centro. No soy muy buena para pintar calas, me quedó como poco visca. Le pueden colocar por acá unas abejitas si quieren, yo le voy a colocar acá dos. Ya solamente me queda venir acá y pegar la cargadera. La voy a pegar acá en esta parte, como es un poco más pequeña, entonces la centro bien y la pego tanto de un lado como del otro. Bueno, habiendo pegado la cargadera, entonces está totalmente terminada nuestra bolsita de abejita. Bueno mis amigos, acá está mi proyecto. Una vez más espero que mi aporte haya sido de su agrado y su utilidad. De ser así, espero que me apoyen con un me gusta y suscribiéndose a mi canal. Un abrazo para todos.